Es otra noche más, mi caminar, el sol compíteme, mi novedad. Se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Un alza el baile, de los que sobran, nadie los va a echar de mar, nadie los quiso llorar de verdad. Los que cuando chico, vengen a estudiar, los hombres suelen armar, juntos deben trabajar. Oían los conciertos, los ojos en el profesor, había tantos ojos sobre las cabezas. Y no fue la verdad, porque esos juegos al final terminaron parados y palabras y putores que dejaron a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Nadie los quiso ayudar de verdad. Conozco los cuentos, sobre el futuro. Conozco los cuentos, sobre el futuro. En el tiempo que nos aprendí, fue más seguro. Conozco los cuentos, sobre el futuro. De los progresivos sanglosos en juego A otros enseñaron secretos que adivinó A otros vieron de verdad esta cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo, ellas pedían dedicación ¿Y para qué? ¿Podrían andar bailando y no te hagan salir de los que sobran? Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar de verdad Con los coros, con los cuentos Se hubo en el futuro El tiempo que nos aprendí Fue más seguro De al baile, de al baile De los que sobran De los que sobran De los pechos, con los temores Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar de verdad La ra la 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 ra la 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 Gracias por ver el video.